Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de vocabulario. El día de hoy estaremos viendo cómo usar correctamente el GO, PLAY, DO cuando nos referimos a deportes. Are you ready? ¿Están listos? Let's start. Empecemos. Y empezamos con GO. Y podemos decir GO RUNNING, GO RUNNING, GO JOGGING. GO TRACKING, GO SKIING, GO SAILING, GO SNOWBOARDING, GO SNOWBOARDING, GO WINDSURFING, GO HIKING, GO HIKING, GO HIKING. GO RIDING, GO RIDING, GO ICE SKATING, GO SWIMMING, GO SWIMMING, GO CYCLING, GO FISHING, GO FISHING, GO FENCING, GO FENCING. Continuamos con PLAY y podemos decir PLAY VOLLEYBALL, PLAY BASKETBALL, PLAY BASKETBALL, PLAY BASEBALL, PLAY BASEBALL, PLAY HANDBALL, PLAY HANDBALL, PLAY BASEBALL, 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 PLAY BASEBALL play cricket, play chess, play chess, play golf, play golf, play rugby, play rugby. Y finalmente tenemos do, que puede ser utilizado con do gymnastic, do gymnastic, do exercise. do karate, do judo, do kung fu, do taekwondo, do acrobatics, do aerobics, do athletics, do yoga, do ballet, do archery, do archery. Esto ha sido todo por nuestra clase de hoy, como siempre nos estaremos viendo en una siguiente clase, si no se han suscrito les invito a que hagan clic en el botón suscribir y activen la campanita para que estén atentos a nuestras siguientes clases. Y también compartir con sus demás amiguitos para que todos puedan aprender este idioma. Bye bye.